Somos de Murcia, pero aquí hace más calor, se nota más calor, pero es que está haciendo calor en toda España, o sea que estamos en una época de cambio climático, no llueve, en la zona nuestra tampoco llueve nada, y bueno, pues soluciones difíciles. De momento se puede, luego ya a la hora después de comer y tal se pone más complicado, pero bueno, ahora que toma un café, resguardarse y luego salir otra vez. Pero es un clima duro, ya lo sabíamos de todas maneras, ya hemos estado aquí varias veces y sabíamos que esto es complicado. Bueno, pues la verdad que sí, ya se queda y ha venido pronto este año, por lo que parece ser, porque ya esto, vamos a empezar desde principios de marzo ya estábamos bastante notando este calor, y a ver, a mí es que me gusta el calor, lo que no me gusta son las horas de calor, pero prefiero el calor al frío, así que tampoco me quejo mucho. Bueno, es calor inesperado, pero normalmente sabemos que cuando llega Semana Santa a la feria, son temperaturas altas. Bueno, a mí me ha ido a preguntar a una persona que no lo va a sufrir demasiado, porque yo vivo en Madrid y me voy mañana por la tarde a Madrid. Bueno, pues intentando refugiarte, intentando que a las horas centrales del día no salgas demasiado a la calle, y aprovechar las mañanas y las tardes para hacer las cosas que tengas que hacer en la calle. Yo creo que en Sevilla a partir del mes de abril nos va a hacer calor, y tenemos que estar acostumbrados al calor, no solo ahora, sino adelante.